Yo creo que el mecanismo BRICS se volvió atractivo porque demostró ser viable para que países no occidentales con economías relevantes pudieran, aún a pesar de las distancias geográficas, llevar a cabo iniciativas comunes que los beneficien sin tener que explotar las debilidades de terceros países. Cuando los BRICS crearon el nuevo Banco de Desarrollo, demostraron que son capaces de impulsar iniciativas concretas en el campo económico y esto, yo creo, es prueba de su vitalidad. Los BRICS no son solo un conjunto de países que cuentan con grandes territorios y poblaciones, sino países que cuentan con una diplomacia capaz de respetar las diferencias y hacer de ellas su fuerza y motor de innovación en política exterior. Por supuesto, es significativo que China y Rusia sean miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sin embargo, no utilizan esta posición de poder para imponerse a los demás miembros de BRICS. Esto no es un dato menor, ya que da mucha credibilidad a la reiterada defensa de los BRICS por una reforma de los organismos internacionales relevantes del siglo XX, en particular el FMI, el Banco Mundial, la ONU y la OMC, para adaptarlos al nuevo contexto internacional del siglo XXI. Así, los BRICS se volvieron atractivos para un gran número de potencias emergentes y países en desarrollo porque tienen iniciativas concretas, respetan las diferencias entre sus miembros y tienen como principal objetivo la promoción de un orden internacional más inclusivo y democrático. Gracias. 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 Gracias.